Bienvenidos a Words al Minuto. Yo soy Mai Sunshine y esto es el resumen del quinto día del Swiss Stage. Terminada la tercera ronda, Mad Lions Koi queda eliminado luego de caer contra Gump por 2-1. La escuadra vietnamita pudo recuperarse de la dura caída en el primer juego para luego remontar la serie gracias al despliegue mostrado por Isilov y Kyaia. No va a ser Isilov que está pegando, Isilov que está conectando, va a caer uno más. Otro que se despide del certamen es Pain Gaming, quien lamentablemente cayó en el duelo de las Américas contra Team Liquid por 2-0. Este jueves D plus Kya contra Top eSport y este viernes G2 frente a T1 en lo que ya es un clásico, donde los ganadores pasarán a playoff. Y eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Mare Sunshine, nos vemos en Word.